Si se desflama a mi, caso, ya sabes, mi vida En el oído le murmullo, eso es mío, no es tuyo Se reí atrevido, bandida, dentro tuyo yo me escabullo Si tu bato quiere ganar le van a dar más que mucho Porque eso es mío, no es tuyo 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 Y el diablo mami, que el culazo, por eso tú no haces caso Vamos a romper el frío, mano, te dejo en el mazo Te invito un vaso y la mano, fumo en el faso Que tu marito no roque por el frío, me lo paso Aquí uno pate pa' mi funde, puente, revete, no ponte Dígame que cuate y le damos manota Yo soy una puerta que anda por lo fuerte No me gusta el frente, te fija y te corra Yo saca mi barro, te pilla, te fija, te fija, no me pongo Yo saca mi barro, te saca mi barro, te saca mi barro Juntos se la quieren quedar Desespera como tal, pero yo voy a ser salosa Me la voy a comer la planta principal Cuando me dice santo, yo yo sé que quiere que la rompe y yo la muerto El poco no es un micro, pero yo siempre le canto Le gusta el barrio, pa' el pinto y ya lo canto Adorando saludos Maragosa domando, se va primando E Wenn셔야elo y back down village El mochi quero hacer la风 até por las isl we Ese re las guisas en agachiles Ese culazo no está vende de에게 He ya malagooja Que la hoja que el perreo San de gallo y el pariseo Mucho bella que yo Tente de arriba nos los pelos Me junto a ese culitro para el que tú Mamma amor Ya saben cómo anda Siempre bajan patateando ¿Qué carajo están mirando? Están perdidos y yo orientando Porque eso es mío, no es tuyo 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 Los turros entonando parecen que caminan Para los pistas como venan y vacilan Parece que estos ojos un atelo se aspiran Manajos van a quitar una vuelta, se da vuelta y giran Como los cuches giran, como la carna gira Con mi diri se gira, los tambores giran No me nombran, no me miran y me tiran